Y seguimos con buenas noticias, porque el Congreso aprobó la ley que busca regular y mejorar las condiciones para los médicos residentes. Se les reconocerán vacaciones y una asignación mensual de tres salarios mínimos. De ahora en adelante, y solo si el Gobierno Nacional le da el visto bueno a la ley aprobada en el Senado de la República, los médicos residentes o aquellos que estudian una especialización no trabajarán gratis. Recibirán una remuneración económica para compensar el esfuerzo de sacar adelante con sus estudios y puesta en práctica en la salud de los colombianos lo ha aprendido. Se propone pagarles tres salarios mínimos por su proceso formativo por mes, que tengan efectivamente unas vacaciones, que se dediquen a ser muy buenos especialistas, pero ante todo a que las entidades hospitalarias y las EPS comprendan la importancia de tener especialistas en Colombia. Con esta ley, el que se beneficia es el médico y no las EPS, que eran las que cobraban el servicio de especialista y no le pagaban al médico. Hombre, aquí el deseo fundamental es apoyar a todo el cuerpo médico en formación y por supuesto incentivar de que en el país se necesitan muchos más médicos especialistas, pero que se sientan, por decirlo así, que su Congreso de la República ha podido responderle en cuanto a una legislación propia para ellos. Para ser ley de la República solo falta la firma del presidente, por tal motivo solo se espera que sea sancionada antes del 20 de julio.